Ven conmigo a las estrellas Ven conmigo a mi jardín Fuego, la caldera, patuque, gozadera Ven conmigo a las estrellas Ven con ellas Ven conmigo hasta la luna Ven conmigo a navegar Ven con tus colores Tu sombra, tus temores Ven conmigo hasta la luna De ida y vuelta Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu 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 Ven conmigo hasta la lluvia Ven conmigo a amar y ser Fuego en la caldera, patuque y gozadera Ven conmigo hasta la lluvia Ven con ella Ven conmigo hasta la luna Ven conmigo a navegar Ven con tus colores, tus sombras, tus temores Ven conmigo hasta la luna de ida y vuelta Ven conmigo hasta la lluvia 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 Ven conmigo hasta la lluvia